Mi gente, tu vida, arranca, que hoy, en adelante Casi olvidaba que hoy se cumple un año más Bienvenidos a Roba Morena TV, que es lo que es mi gente Hoy estamos aquí visitando a mi vieja en su chanting Así que voy a hablar un poquito abajo porque mi tío está durmiendo Y el tema de hoy, sabemos que la vida está llena de placeres, de cosas que nos suceden Sencillas, comunes, a veces no nos percatamos de la felicidad y alegría que nos da O de cómo nos hace sentir el humor que nos pone Pero sí nos da una satisfacción muy príncipe Así que aquí vamos a hablar de 28 placeres sencillos que me encontré en una lista Y me gustaría que ustedes nos comenten cuál de estos placeres es el que más le gusta O si tiene alguno adicional Ok, vamos a ver, son 28 Rapidito, bueno, más o menos Número 1, bañarse desnudos en la playa, piscina o río Misteriosamente liberador Número 2, encontrar dinero que no sabías que tenías Mete la mano en el bolsillo y ¡guau! Veis de palo y de la nada te pones alegre 3, hacer breve contacto visual con una persona del sexo opuesto O del sexo que te guste, normal 4, dormir en un día lluvioso, acurrucado ¡Ay, qué rico! Las cotas estas chicas 5, recibir una carta real o un paquete en el correo convencional Eso ya casi no pasa, pero bueno La 6, cruzar la luz amarilla Cuando vas así tú ¡Ran, sientes que lo lograste! La número 7, contar una historia real Que sea interesante o divertida ¡Ja! Una de las cosas que más nos gusta en la vida Es echar un cuento y hacer sentir a la persona bien Número 8, escuchar la canción correcta En el momento correcto Te da un espíritu de lo levanta, pero de una, así Número 9, el primer sorbo de una bebida Cuando tienes sed Hasta que quieres que el agua se derrita por ahí Número 10, pillar un vistazo De piel desnuda del sexo opuesto Sucede mucho que si Que si la waiter se agachó un poquito para atender Y algo de piel que se vea por ahí Y siempre sientes como una cosita así Por un momento hay que raya Número 10 Número 11, disculpen Decir lo mismo que otra persona Simultáneamente, a la vez Esa es una ponchera Número 12, darse cuenta que tienes más tiempo para dormir ¡Ja! Mira el reloj y tú dices Estoy hecho, papá Y sigues La 13, observar a las personas Estás sentado en una banca Puedes ver personas en todas las direcciones Y ves gordos Flaquitos Altos Bajos Fulo, fula Peli roja No sé qué Y vas viendo Y vas sintiendo Que cada uno tiene una expresión Esa es bien sólida La 14 Para ir a la mitad del camino Ponerse ropa Directo del secador Está tan caliente Que vas a conquistar el día Vamos por la mitad Me puedes apuntar ahí ¿Cuál es la que más te gusta? Seguimos 15 Un olor familiar Llegas a la casa de tus viejos Ya no vives ahí Y sientes algo que te llama la atención Que te recuerda cosas 16 El sentimiento que tienes cuando tu idea funciona Eso es espectacular Número 17 Las sábanas de la cama cuando están limpias Como si esta cama nunca se hubiera usado La 18 Una vista hermosa Mira por la ventana Y están las montañas El verde prendido Qué rico 19 Recordar los viejos tiempos Con tus amigos más cercanos Tengo un montón de esa vaina Qué sólido Número 20 Recibir un halago inesperado La sonrisa ¡Wops! De oreja a oreja 21 Tener una buena risa O sea A carcajadas La 22 La sensación después De un entrenamiento saludable No solamente te hace sentir mejor Sino que te ves mejor Autorealizado La 23 La celebración en el instante Que algo hace sentido O sea Estás enredado No entiendes Te explican Te explican Y ¡pum! La captaste ¡Wow! ¡Qué prisa! La 24 Relajarse al aire libre En un día soleado En un día soleado Todo nos gusta hacer En algún momento La 25 Agarrarte las manos Con alguien que amas Esa vaina Siempre va a ser especial La 26 Jugar en el agua Tirarte el agüita No sé qué Tirar y tirado Como niño La 27 Hacer sonreír A alguien Eso es lo máximo Eso es lo máximo La gente sonríe Y tú sales glorioso La 28 Terminar algo que iniciaste Si lo inicias Lo terminas Y te sientes Con una autorrealización Impresionante Esos son los 28 Que encontré Si tú tienes algo más Así sencillo Que puedas Por favor apúntalo Si no Coméntanos cuál Es de estos El que más te gusta a ti Porfa ¡Mejoremos el mundo! Iniciando por nosotros mismos Tú haces la diferencia Yo hago la diferencia Visita Robamorena.com Y nos vemos ¡Qué rico para ti! ¡Wow! ¡Suscríbete!